...recuperar un metro de la cuesta, ¿eh? Pues ahí va perfectamente colocado, ¿eh? Atención a Víctor García con una gran sensación mirando por el lado por donde no venía Mekisi. Ahí pasan por línea de meta. 2.600, toque de campana, última vuelta. Aquí hay que correr buscando la medalla. Aquí hay que ir a tope ya. Atención que esta podría ser la medalla para Víctor García. Los 3.000 obstáculos ahí adelantando a Gessar. Él ve que la espalda buena es la de Mekisi. Ahí cambio en el obstáculo. Qué bien se mueve en el obstáculo. Qué bien se mueve ahí Víctor García. Y atención que le ataca, ¿eh? Le ataca con toda la valentía y emparejados. Codo con codo Víctor García con el campeón de Europa hace dos años. Ahí aguantado por altura Mekisi Benabat. Van a llegar a la ría. La medalla parece franca. Por detrás viene el turco en tercera posición adelantando a Gessar. Van a pasar en la ría. Yo creo que le va a ganar. ¿Que gana Víctor? Yo creo que sí. Ahí va, ahí va. Lo tiene, ¿eh? Yo creo que le gana. Vamos, Víctor, que hay que creerte lo que puede ser. Ahí está buscando el título de campeón de Europa de 3.000 metros obstáculos. Vamos a ver la recepción de estos tanques. ¡Oh! Se ha caído Víctor cuando iba a intentar ganar la medalla de oro. Al final seguramente va a poder contener y mantener la de bronce. Gana Mekisi. Segunda plaza para Dak. Y seguramente era el oro. Seguramente era el oro. Le pasaba, le pasaba. Le pasaba medalla de bronce para Víctor García. Qué mala suerte ha tenido. Qué mala suerte. Qué valiente, ¿eh? Bueno, bueno, de todas maneras es una medalla de bronce, pero bueno, ha estado valiente. Tenía un carrerón, iba a poner el oro. El oro era suyo y... El oro podía... La mala pata de tomar el obstáculo, ¿no? Si se llega a conformar era plata segura, pero ha querido el oro y le ha salido el bronce. Le ha fallado mejor un poquito la fuerza, pero bueno, ha corrido como un campeón y... Y la emoción que nos ha hecho sentir, pues ya merece la pena, ¿no? Era su oportunidad. Ha visto la oportunidad de intentar marcharla. Pero tendrá más europeos. Ahora son cada dos años y... Pero tenía la oportunidad, ¿eh? O sea, chapó por Víctor, que ha intentado en el oro, como tiene que ser. Y la lástima es que, bueno, pues se ha tropazado. ¿Qué vamos a hacer? Aún así, encima, ha conseguido recuperarse para ser bronce. Sí, bronce. Se está pidiendo la bandera. Víctor García. Tenían tanta ventaja ya que eso le ha permitido mantenerlo. Tener esa tercera posición y que no llegara Nordin Ghezar. Al final, Merzugi ha sido quinto. Posición de finalista. Dato importante también este.